Muy triste, ¿cierto? Los traje acá para recordar los árboles tan lindos que están en el Neusa Pero lastimosamente ya no queda ninguno Por otro lado, donde venimos todavía, la laguna Y bueno, a lo que vinimos A mostrarles la nueva Mercedes-Benz GLA 200 Con paquete estético AMG A mí la verdad, se me hace una camioneta muy linda Muy completa, vamos a conocerla Estéticamente, la nueva GLA cambió mucho respecto a su generación pasada Y a mi concepto se ve mucho mejor Ya dejó de parecer una levantado A parecerse ahora más una camioneta Tenemos luces full LED, high performance Tenemos la parrilla de una sola aspa con acabado diamantado Del paquete AMG Acá en el emblema tenemos los sensores de proximidad Para el frenado autónomo y demás Acá debería ir la cámara delantera Pero en la versión que llega a Colombia No tenemos cámara Siguiendo por el lado, tenemos rines AMG de 19 pulgadas Que son unos rines que se ven increíbles Aunque ahorita están algo sucios Pero son rines muy lindos Tenemos espejos con la direccional incrustada Las puertas son más amplias que la generación pasada Y a rasgos generales esta camioneta es un poco más amplia No es más grande De hecho es 2 centímetros más corta en distancia Pero sí la habitabilidad mejoró mucho Porque tiene una distancia entre ejes mayor Siguiendo por su parte trasera Ahora las luces son un poco más acordes respecto a sus hermanos La anterior generación de la GL Únicamente traía las luces en este lado No las pegó la puerta del baúl Ahora las tenemos Son luces muy triangulares Y hablando del baúl Tenemos mejor espacio que la generación pasada Ahora se amplía un poco más Y algo interesante Es que acá debajo Tenemos un pequeño espacio para guardar las otras cosas No contamos con llanta de repuesto Y tenemos también espacio para guardar el kit de preparación de pinchazos Tenemos luces LED de ambos lados Ganchos Y una toma de corriente acá Un baúl bastante práctico Lo que sí no me gusta De la GL Y bueno en general de todos los Mercedes Es acá abajo Que bueno Esta tiene paquete AMG Pero esto no es de verdad Esto simplemente es un embellecedor Los escapes de verdad Están por debajo Y la verdad Se ven muy lindos así como están Pero hubiera sido mucho mejor Un escape de verdad Antes de entrar a hablar del interior Les queremos mostrar aquí el motor El motor es el mismo que habíamos visto en la clase A y en el CLA Un motor de 1.3 litros 4 cilindros De 260 caballos de fuerza Y 250 Nm de torque Si lo sé está algo sucio Pero pues así no la iré Este motor viene acoplado a una caja automática de 7 velocidades y tracción delantera Y muchos dirán Una camioneta todavía tracción delantera Será buena en off-road Y la respuesta es que sí Siempre y cuando uno tenga muy presentes las capacidades del carro Esto no va a pasar una trocha súper pesada Pero ahorita Cruzamos desde allá Y todo estaba súper encharcado y todo Y aquí llegamos sin ningún problema Entonces yo creo que la prueba de tracción y demás La pasó sin problema la GLA El interior de esta nueva GLA es prácticamente calcado en diseño Al clase A Tenemos de diferencia este panel que es en plástico simulando un poco la fibra de carbono A mi concepto se ve bastante bien Tenemos luz ambiental Para las tomas de aire Aquí para las líneas En general para toda la camioneta Que le da un look muy interesante Las dos pantallas son las mismas que ya conocíamos Con el NVIDEO X Pantalla táctil En esta camioneta no tenemos mapas Que sí es algo que a mí en lo personal me hace falta Ya les digo por qué Acá tenemos todo este negro piano Que ya sabemos lo que se raya el negro piano Dos portavasos acá Aquí una entrada USB tipo C Para poder conectar nuestro celular La conexión Apple CarPlay de este carro Es algo rara Porque si se fijan Únicamente nos deja este espacio de pantalla Se ve muy cuadrado Cuando podamos haber aprovechado la pantalla completa Entonces sí es una falla que le va ahí un poco al sistema De resto la visualización es muy buena Tenemos acá pues el modo discreto Modo deportivo Modo normal Todos son muy buenos Tienen mucha información Tenemos información de fuerzas G Acá podemos mirar también información de caballos de fuerza y torque En tiempo real Si uno acelera la camioneta Acá se va a ver Y bueno eso es prácticamente el interior de la GLA Si se siente un poco más grande que el clase A Si se siente uno en su posición de manejo Y todo un poco más alto Se siente más camioneta El espacio en el interior de la nueva GLA Es mucho mejor que la generación pasada Si ustedes son seguidores más viejitos del canal Se acordarán que en el Dirty Academy Nosotros probamos la GLA de la anterior Hicieron una camioneta más incómoda Más estrecha Para las plazas de atrás más que todo Pero ahora acá Esta ya está en mi posición de manejo Y tengo más de dos manos de espacio Para la cabeza también Tengo suficiente espacio Si me siento recto igual no alcanzo a tocar en ningún momento Y eso que tenemos techo panorámico Acá los materiales de las puertas Seguimos manteniendo alcántara Seguimos manteniendo luz ambiental Esta parte que es como en un plástico Imitándole un aluminio Se ve bien Y en general Uno se siente más cómodo en esta camioneta Respecto a la pasada Acá en la parte central Tenemos dos salidas de aire Para cada uno de los ocupantes Tenemos un pequeño espacio acá Para guardar monedas U otra cosa Acá un puerto USB tipo C Y sí Todos los puertos en esta camioneta son tipo C Si uno tiene un celular viejito Le toca comprarse un adaptador Lo que si nos hace falta Sería un descansabrazos Acá no tenemos descansabrazos Pero tenemos un acceso directo A la parte del baúl Para poder sacar cualquier cosita O tener acceso pues A lo que tengamos ahí atrás ¡Vamos! ¡Vamos! Aprovechando un poco el trancón, les cuento que la gelea para andarla en ciudad, es una camioneta muy buena, por el tamaño es muy compacta, entonces es fácil parquearla, es fácil maniobrarla, como el ángulo de giro es bueno, es bastante corto, el motor también es algo eficiente, podría ser un poco más eficiente, pero pues en general va bastante bien. En cuanto a consumo, ahorita nos está promediando 11.1 kilómetros por litro, ya les dejo la conversión a kilómetros por galón, es un consumo pues aceptable para las dimensiones y para la potencia del carro. En cuanto al MBUX, sí me hubiera gustado que la camioneta trajera mapas nativos, porque es donde se le puede sacar todo el provecho al MBUX, acá el Hey Mercedes, Hey Mercedes, cambia la luz a rojo. Estoy cambiando el color. No sirve pues únicamente para pedir que cambie la luz de color, para que ahora nos cierre el techo, para que nos cambie de emisora, pero el tema de recomendaciones de lugares y eso sí no nos va a funcionar. Probablemente en una próxima actualización para el siguiente año ya tenga este sistema incorporado con los mapas de Google o Waze mediante Apple CarPlay Android Auto, para que nos dé estas mismas recomendaciones mediante estos mapas, sería pues genial. La calidad de materiales es buena, las sillas son buenas, tienen buen agarre lateral, lo que si no me gusta es de pronto un poco este tema de plásticos en esta parte. Es un Mercedes de entrada, pero al final del cabo es un Mercedes. El techo panorámico es bastante grande, eso sí, me gusta bastante, inunda de luz la cabina. Y ahorita hablamos del performance. En autopista y en carretera esta camioneta la verdad va muy bien, los 161 caballos de fuerza que tiene los aprovecha bastante bien. La caja es de 7 velocidades únicamente, entonces sí va a estar un poco alta de revoluciones cuando uno quiera ir promedio a 80 km por hora y eso, o promedio 100, pero pues en general funciona bien. En cuanto al comportamiento dinámico de esta camioneta, diría yo que el paquete AMG le sienta bien. No solo es la parte estética, que es el volante, esas inserciones en fibra de carbón, entre comillas, las sillas con acabado en alcántara, las puertas en alcántara, los tapetes, bueno, en fin. Sino también en la parte exterior tenemos un volante mucho más agresivo, similar al de la GLA35 y en la parte del difusor igual. También contamos con una suspensión un poco más rebajada respecto a una GLA normal, bueno, sin paquete AMG. Y esto lo que hace es tener una suspensión un poco más rígida que en carretera y en carretera de montaña va perfectamente porque le hace una camioneta mucho más estable, que puede atacar las curvas bastante bien. El problema ya vendría siendo un poco en ciudad con huecos, con baches, con eso, porque puede llegar a ser algo incómoda. No es súper incómoda, porque pues no lo es, pero sí puede llegar a molestar un poco. En tema de aceleración y de motor, vamos bien, son 161 caballos de fuerza, que pues está acorde a lo que encontramos en el segmento, creo que la X1 tiene un poquito más de potencia, pero pues esta camioneta 9 onzas se mueve bastante bien. La parte de frenos también es muy buena, camioneta frena muy bien y muy duro. Eso sí, si uno lo llega a fatigar frenando bastante, de pronto sí llega a calentar un poco de los frenos y bueno, ya es otro tema. Las cosas que no me han gustado han sido un poco el tema de la PolcarPlay porque no se ve la pantalla completa y no, pues, teniendo una pantalla tan grande y si uno necesita o quiere conectividad, ¿por qué no usarla? Lo otro es el tema, pues, de lo que ya les dije, el MVX, la falta de mapa sí, pues, lo deja muy limitado, prácticamente uno ya no va a usar el Hey Mercedes en esta, pues, en estos carros. El tema de materiales es donde uno toca, se siente bastante bien, pero ya en la parte baja sí ya recurrimos un poco al plástico duro, igual que en las puertas y pues sí podría mejorar. Por el contrario, el espacio tanto acá adelante como atrás es muy bueno, mejoró muchísimo respecto a la GLA pasada. El look también me gusta mucho más esta que la anterior y no sé qué les parece esta camioneta. Cuesta 157 millones de pesos a día de hoy, que es como el precio del lanzamiento. Pueda que en un futuro baje un poco ya que está bajando el dólar o pueda que se mantenga, no sé, pero pues está muy acorde con el precio de la competencia y con el equipamiento que ofrece la competencia en las marcas premium. La competencia directa sería la BMW X1 y de pronto la X2 y la Audi Q3. Diría yo que esta está un poquito por encima de la BMW X1 y bueno, la Q3 sí falta probarla, no tenemos referencia a Saúl, pero esperar a ver qué sucede. Recuerden que toda la reseña de esta camioneta y de todos los otros carros que hemos probado están en nuestra página web www.fitstopmagazine.com Ahí pueden encontrar todo, la información de todos los carros, las noticias, lanzamientos y demás. Y nada, nos vemos en una próxima. Bye, bye.